Por supuesto que está tomada la mañana por lo que fue el acto ayer de la Presidenta de la República en la Casa Rosada en relación al tema Malvinas. Algunas cosas que quiero comentar. Primero, el acto había generado una expectativa enorme que yo creo que no tuvo nada que ver con la dimensión de lo que se anunció. Y quiero decir, me parece muy bien que la Presidenta haya convocado a la oposición, me parece muy bien que la Presidenta haya decidido encarar esto con criterio de política de Estado, me parece muy bien que la Presidenta no haya cometido el error de cancelar o bloquear. No, no podía cancelar el vuelo del año, no lo podía cancelar. Podía decir que no pasara por territorio argentino y nada más. Esas me parecen buenas medidas. Ahora, la expectativa que se había generado para anunciar esto, la desclasificación del informe Rattenbach, era absolutamente sobredimensionada y esto es lo que genera la sospecha del uso político del tema Malvinas. Por eso, inclusive, si usted siguió el acto que ayer se hizo por cadena oficial y no por cadena nacional, los aplausos fueron tibios porque había un ambiente como que se iba a anunciar, no sé, algo espectacular que iba a ser determinante en cuanto al tema Malvinas, que no podía hacerlo, no podía hacerlo porque la Argentina no está en condiciones, lamentablemente, de tomar ninguna medida trascendente que cambie el curso de la historia en forma inmediata. Esta es la realidad del caso. Y esto es lo que genera la sospecha de este uso político del tema Malvinas. Por eso hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas. Porque genera todo un ámbito casi de velicosidad o de expectativa falsa que no está en la realidad. No forma parte de la realidad que las Islas Malvinas vuelvan a ser argentinas en lo inmediato, cosa que todos quisiéramos. Este es un primer punto. El segundo punto es que se hacen anuncios que ya se habían hecho. El tema de la desclasificación del informe Rattenbach ya se había hecho. No se había dado esto de la conformación de la comisión, pero ya la presidenta lo había dicho en el discurso de reaparición, el miércoles 25 de enero. Así que esto de la comisión, semejante acto, movilizar a los gobernadores, convocar a los embajadores, a los empresarios y demás, es una cosa propia de un manejo que responde o que marca una intencionalidad política de generar hechos que lo pongan al gobierno en el centro de la escena. Esto es innegable. Esto es innegable. Porque realmente si no nos explica, ante la pobreza de lo que ayer se anunció, esto de que Argentina va a denunciar la militarización del Atlántico Sur es totalmente correcto, pero no ameritaba semejante acto. Que tiene, insisto, este componente además político muy fuerte del uso de Malvinas. Primer punto. Segundo punto, el informe Rattenbach. Por supuesto que esto se lo estamos contando a mucha gente, que hay gente de 30, 32 años que no se acuerda de Malvinas porque no había nacido, recién había nacido, y mucha otra gente que lo olvidó. Quiero decir esto además, porque ayer la Presidenta en un momento dijo bueno, yo no estuve en la plaza. Sí, sí, ella no estuvo en la plaza. Néstor Kirchner estuvo con el General Guerrero en Santa Cruz. Hay una foto ahí que está dando vuelta. Por eso digo, esta actitud de los Kirchner de no tener nada que ver con el pasado. Néstor Kirchner aparece en una foto apoyando, digamos, de apoyo a Malvinas con el interventor militar de Santa Cruz en el año 82. Eso está. Y por supuesto que yo recuerdo perfectamente lo que pasó allí, todo ese uso político. Y sí concuerdo con la Presidenta en que hubo un componente social de esa guerra que la Junta Militar utilizó muy fuertemente. Malvinas se toma dos días después de una represión brutal que se había dado en la Plaza de Mayo en una protesta de la CGT. Y fue increíble, porque en esa protesta de la CGT, uno de los castigados había sido Ubaldini, la foto de ese viaje a Malvinas, donde va Videla y Ubaldini, es una cosa que me cuesta inolvidable en cuanto a aprendizaje de los argentinos del uso de estas cosas. Hubo dos políticos, dos políticos argentinos que claramente criticaron el tema Malvinas. Uno a Alfonsín y otro al Sogaray. Fueron críticos lapidarios del tema Malvinas. Después un montón de otros se subieron al avión y donde fuere. ¿No es cierto? El informe, ¿qué es el informe Rattenbach? En esencia, el informe Rattenbach responde, o la comisión Rattenbach fue creada el 2 de diciembre de 1982 por el general Vignone. Y era una comisión integrada por tres generales, tres almirantes y tres brigadieres. Encabezadas por el general Benjamín Rattenbach, el teniente general, un hombre de gran prestigio. Su hijo, el que estaba ayer con la presidenta, es un coronel que además es músico. La comisión entonces trabajó y produjo un informe que fue lapidario. Ese informe, hoy usted entra en internet y está parte del informe. Este informe fue publicado en un trabajo además muy bueno, de Héctor D'Amico y su gente en siete días, que después hay adulteraciones del informe. Pero no es que no se conozca el informe Rattenbach. Puede que no se conozcan detalles, pero el informe Rattenbach se conoce. Y se sabe fundamentalmente la esencia que fue lapidaria, porque el informe Rattenbach, bueno, fue tremenda para la conducción militar. Aconsejó la degradación de Galtier y compañía, los fusilamientos. Y hubo todo un tema de adulteración después con el tema de Astiz o no, y de algunos otros, porque hubo quien lo quiso proteger. Esta es la esencia de la historia del informe Rattenbach. Pero no es que no se conozca nada del informe Rattenbach. Digo para también dar dimensión de estas cosas. Muchas de estas cosas se conocen. Usted entra a internet en distintos sectores y hay. Y hay colegas que ya lo han conocido. Y ayer en 678 había quien mostraba el informe Rattenbach. Que con modificaciones seguramente habrá alguna cosa adulterada, pero en la esencia se conoce. Por eso, para darle de la dimensión justa, con todo respeto a la Presidenta de la República, y valorando esto de generar conciencia pública y demás, pero no es un anuncio extraordinario. Porque además, inclusive, en relación a lo que, por lo menos, a mí me pareció entender en el primer anuncio, cuando la Presidenta habla el 25 de enero, era que se iba a conocer todo el informe Rattenbach. Ahora parece que hay cosas que no sabemos si se van a conocer o no, porque puede ser que se van a conocer o no se van a conocer o no se van a conocer o no se van a conocer.